En un momento de profunda reflexión se transformó la velatón en memoria de Catherine Vázquez Muñoz en Plaza de Almas de Linares, organizada por la agrupación Mujeres por Linares buscó concientizar sobre la violencia de género. Tampoco se harán los vivos, no seremos ciegas, ni menos mudas. Viendo las distintas intervenciones que se prepararon para el día de hoy desde distintas organizaciones de mujeres que funcionamos acá en Linares y que no estamos dispuestas a que nos sigan matando. La familia de la joven madre participó de este significativo momento llamando a investigar para hacer justicia. Que tengamos que hacer estas cosas como para que la comunidad, la autoridad se dé cuenta de que se han molinado los derechos de todas las mujeres, pero a la vez también un poquito de sentimiento de satisfacción, de que la comunidad se manifieste en esta instancia y que las mujeres se junten porque se reúnen, que se unan, porque hagan ver que tienen derecho, esos derechos tienen que respetarse. Entre la comunidad se reconocen diversas formas mediante las cuales se vulneran los derechos de la mujer. Se esclarezcan los hechos y se sepa cuál es la verdad respecto al tema de Catita, así como también de varias mujeres, por falta de rigurosidad en la investigación y creemos que así van pasando y se van dejando de lado muchas problemáticas que afectan directamente a las mujeres, como es la educación sexista, como ya te decía, como es la discriminación en el trabajo, en las AFP. Un espacio que se gana pacíficamente, pero con convicción en materia de reivindicaciones de derechos fundamentales.